Los nombres del cantante Miguel Bueno y la creadora de contenido Ornela Sierra participantes de la Casa de los Famosos Colombia no han parado de acaparar la atención mediática luego de su salida del reality del canal RCN y Viz por todo lo que ha generado su aparente cercanía y relación fuera de la competencia. Tanto Ornela Sierra como Miguel Bueno han sido sinceros en diferentes entrevistas al expresar que no se niegan la posibilidad de intentar algo más que una amistad tras salir de la Casa de los Famosos Colombia, unas declaraciones que por supuesto pusieron los ojos de sus fanáticos encima de ellos para ver cualquier detalle que demostrará que sí estaban saliendo. Una de las primeras salidas que generó rumores entre sus fans fue la presencia de Miguel Bueno en el cambio de look de la influenciadora en Bogotá. Seguido a esto, en las últimas horas se ha empezado a viralizar un video en redes sociales en donde quedaron captados ambos participantes de la Casa de los Famosos Colombia en un evento social en Barranquilla. Al parecer el evento social fue la gala previo de Miss Universe Colombia, evento que se llevará a cabo este 2 de junio y que será transmitido exclusivamente por la señal del canal RCN. En dicho evento uno de sus fanáticos al percatarse de su presencia decidió grabarlos y mostrar que se encontraban bastante juntos en este evento social y que siguen los planes de conocerse. Sin embargo, la salida al parecer de Miguel Bueno en la Sierra no terminó ahí, ya que la misma influenciadora compartió en sus historias de Instagram un video en el que se mostraba disfrutando de una presentación de Pipe Bueno, hermano de Miguel Bueno en un bar de Barranquilla, aunque en sus historias Ornella únicamente presumió el talento de Pipe y también su atractivo aufe de color. Por ningún lado se dejó ver junto a Miguel Bueno, no obstante, lo más seguro es que fue su acompañante en la noche de rancheras. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes originateded desde el Grill Enrique? ¿Qué opinan ustedes included pegando un teatro con el